Hola, soy Susan Piqueras y me encargo de la categoría de tratamiento facial en Jambal International. Estoy muy emocionada de dirigirme a ustedes porque les traigo una increíble novedad. Las invito a descubrirla. Hay manchas que son sinónimo de belleza, que son un detalle único de la naturaleza. Pero en el rostro ocultan la belleza y la juventud. Para decirle adiós a esas manchas y lucir una piel hermosa y joven, Sentiva presenta el nuevo Z Antimanchas Control Blanc RX de acción focalizada para rostro y manos. Dos fórmulas que utilizan la más avanzada tecnología para ayudar a corregir y prevenir la aparición de manchas, imperfecciones y opacidad, brindando increíbles beneficios. Para la noche, un concentrado antimanchas de acción focalizada, que reduce manchas oscuras hasta en un 70% gracias al complejo albacinol RX Focus. Además, este novedoso complejo contiene un activo extraído de las hojas de olivo que ayuda a reducir las manchas de la vejez, ese pigmento amarillento que aparece con la edad. Y sus enzimas de papaina exfolian las células manchadas de la superficie de la piel. Todo esto en una novedosa textura con tecnología Film, que se adhiere a la piel, permitiendo que los ingredientes activos se liberen de forma continua durante la noche, únicamente en la zona requerida. Para el día, una pantalla hidratante de alta protección. Brinda alta protección contra los rayos UVA y UVB, los principales causantes de las manchas, gracias a su SPF 50 y PA++++. Además, aclara con albacinol RX 11. E hidrata con vitamina E. Aprovecha este lanzamiento. Las manchas en el rostro y manos son la principal preocupación de muchas de tus clientas. Ahora tienes el mejor producto para ofrecerles. Utilízalo tú misma y da testimonio de su eficacia. Recuerda, consentiva. Tu piel tendrá menos años que tú. ¡Suscríbete!